La Buena Semilla 2020 Meditaciones cotidianas Suscríbase a este canal para que cada día pueda disfrutar de un texto bíblico y una corta meditación que le acompañarán en su jornada. Dios le bendiga. Presentamos La Buena Semilla Una reflexión para cada día del año La Buena Semilla para hoy se encuentra en Efesios capítulo 2 versos 8 y 9 Por gracias sois salvos por medio de la fe y esto no de vosotros pues es don de Dios no por obras para que nadie se gloríe. La reflexión de hoy se titula Los hermanos de José Proponemos leer Génesis capítulo 45 El joven José fue vendido como esclavo por sus hermanos quienes estaban celosos de él Llevado a Egipto y luego encarcelado por una falta que no había cometido finalmente fue designado jefe del país por el faraón quien reconoció en José una sabiduría y una inteligencia dadas por Dios ver Génesis 41 versos 38 y 39 Algunos años más tarde sus hermanos se vieron obligados a ir a buscar trigo en Egipto y tuvieron que vérselas con el gobernador el mismo José Fueron encuentros emocionantes llenos de miedo y perdón El faraón recibió amablemente a esos hombres cuyo pasado no obstante era tan penoso luego les concedió las mejores tierras del país ¿Por qué este recibimiento tan benévolo? No era debido a sus méritos personales sino al hecho de que eran hermanos de José el hombre de quien el faraón estaba enteramente satisfecho Mi amigo, este relato ilustra una realidad actual para nosotros cristianos El Señor Jesús no se avergüenza de llamarnos hermanos Hebreos 2.11 Somos aceptados en la presencia de Dios debido a la satisfacción que Él halló en su amado Hijo No es a causa de nuestros méritos o de alguna buena obra es porque Jesús murió por nuestros pecados Los hermanos de José tuvieron que reconocer su culpabilidad para ser perdonados y recibidos Confesar nuestros pecados delante de Dios es todo lo que debemos hacer para ser aceptados por Él Así somos reconciliados con Dios Entonces, las mejores bendiciones espirituales son para nosotros como todo lo mejor que había en Egipto era para la familia de José Le invitamos a leer La Buena Semilla cada día del año ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!